Honduras inició el año con un alarmante aumento de contagios de COVID-19, situación que se ha ido agudizando con el pasar de los días. A tal grado que de 2.000 pruebas PCR que realizaba el laboratorio de vigilancia, ahora se llegan a procesar hasta 4.000. Y esa realidad de contagios se ve reflejado en las empresas, ya que es notoria la ausencia de muchos empleados. Así lo detalla el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina. Hay una ausencia de los trabajadores, las incapacidades han aumentado y lo que hace es que afecta la productividad y la normal operatividad de las empresas. En las estadísticas de incapacidades por COVID-19 que el Instituto Hondureño de Seguridad Social refleja, que el año 2020 registró 55.000 incapacidades, lo que significa un pago de 96 millones de lempiras, mientras que en el 2021 cerró con 68.000 incapacidades, representando un pago de 102 millones de lempiras. Además, el gerente del régimen de prevención del Seguro Social, Víctor Martínez, adiciona cuántas incapacidades se han emitido en lo que va de este año 2022. Pero si hemos visto que se ha mantenido, bueno, ahorita le podría decir que llevamos un poquito más de 1.200 casos, solo ahorita en enero. Al comienzo de la pandemia, las incapacidades laborales por este virus eran hasta de 21 días, pero en la actualidad varía. Esto debido a que la población en su mayoría está vacunada y los síntomas pueden durar menos. Así lo explica la doctora Milagro Ramos, coordinadora del triaje de la Villa Olímpica. Estamos viendo que como son síntomas leves, pues se está manejando a los pacientes con una incapacidad o aislamiento entre 10 a 12 días. Y ya si son pacientes asintomáticos, pues siempre se les manda un aislamiento de 10 días. En total, el Seguro Social ha cancelado más de 198 millones de lempiras a sus afiliados por incapacidades ligadas al COVID-19. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Janet Lagos.